Pues vamos ahora camino de una de las partes más altas de Prequestolen para pillar una vista chula. Y ahí tenéis a esta gente caminando con laguitos. Hostia, me voy a tumbar, me voy a tumbar. ¿Qué es lo que hay? Ostras, vaya eco, chaval. Vamos a contar, tenemos que contar. Porque en un segundo es 10 metros. Oye, tenemos ahí todas las cosas. Increíble. A ver, pero ¿dónde está la caída? A ver. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. La madre que me he pareado. Mira, mira, amigo. ¿Quieres escuchar algo guay? Son 10 metros. ¿De acuerdo? Una, dos y tres. ¿Qué hay? ¡Hostia puta! Te he contado 12. ¡Hostia puta! O sea... Y es más, eh? Porque son 600 y pico en el punto máximo. Aquí a lo mejor serán por lo menos 200 largos o 300. O sea, brutal. Es que es brutal. Desde el punto al que vamos que se ve, en teoría, toda la caída, ¿eh? Vamos a ver cuánto se puede ver, porque... Voy a dejar el equipo, porque es por aquí. ¿Por ahí lo vayas a dejar? Voy a dejar el equipo porque no se manche. Yo lo voy a llevar encima porque no me fío. Aquí no pasa nada. ¿No se ve? No. Aquí estamos en la parte superior del Prequestollen. Mira allí. Con la vista del todo en Lyssefjord. ¡Qué pasada! Hostia, mira el bosque, qué chulo. El bosque que hay allí... Aquello es un bosque lleno de lagos, tío. Qué guay. Qué maravilla. Qué pasada. Qué guay. Qué pasada. ¡Ah, que me caigo! ¡Gracias!